¡Muy buenas tardes! Les saluda Miura Alparesma. Les agradecemos estar informados en una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias, invitándoles siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Aida Carrión, hermana de la víctima de femicidio Dina Carrión, afirma que es un gran paso que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo una luz de esperanza para su familia de poder alcanzar justicia. El día de ayer, 3 de julio del año 2024, se llevó a cabo la audiencia del caso Carrión y otros versus Nicaragua, en el que se expuso por parte de la CIDH y defensores de derechos humanos nicaragüenses en el caso de Dina Carrión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un momento emblemático para la lucha de la hermana de Dina Carrión para obtener justicia, ya que cuyo caso fue descartado por las autoridades nicaragüenses, al ser tipificado como un suicidio. En el día de ayer, nuestra familia recibió con un bálsamo de alegría y de gozo haber estado en esa audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra familia se siente optimista, se siente satisfecha de todo el trabajo que hemos realizado como familia, que amamos profundamente a Dina Alexandra Carrión González. La vida de mi hermana será recordada como lo que es, una víctima del estado de Nicaragua. Y a través de su fundación, en memoria de su valiosa vida, Dina Carrión Foundation, Fundación Dina Carrión, estamos trabajando para que ese legado no muera, sino que perdure a través de los años y siente un precedente importante en Nicaragua. Estamos muy satisfechos de la labor que realizaron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, que nos han acompañado estos 14 años de calvario. Asimismo, los movimientos de mujeres que luchan contra la violencia en Nicaragua, que nos han brindado el acompañamiento en todas las instituciones que recorrimos del estado de Nicaragua para que se llevara a cabo la justicia de Dina Alexandra. Esperamos que la resolución, en unos meses, que dictamine la Corte Intraamericana de Derechos Humanos, emita con contundencia al estado de Nicaragua, le exija de que tiene que proseguir con el caso de la primera audiencia inicial que quedó paralizada en los juzgados de Managua. Que sienten al acusado, Juan Carlos Siles Arabia, para que rinda su testimonio y que se defienda de las acusaciones que hace el Ministerio Público de Nicaragua. El estado de Nicaragua es responsable de que la justicia de Dina Alexandra Carrión González siga en la impunidad en estos 14 años. Juan Carlos Siles Arabia goza del tráfico de influencia y de toda la red que lo ha amparado de corrupción que trafica a su padre, exfuncionario del estado de Nicaragua, el señor Carlos Siles Leví. Es mediante esa protección que le ha brindado su padre que Juan Carlos Siles Arabia huye de la justicia y ha hecho todo lo posible para evadirla y no presentarse ante la justicia para responder por la muerte de mi hermana. Esperamos que el estado cumpla con los mandatos que resuelvan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que finalmente siente al acusado para que responda por este crimen. La justicia de Dina Alexandra está comprometida mediante tráfico de influencia que le ha proveído el exfuncionario de gobierno porque tiene nexo desde la Policía Nacional con la excomisionada Aminta Granera, con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también con la Asamblea Nacional. El señor Carlos Siles Leví es responsable también de obstruir la justicia y todos los operadores de justicia son responsables de la obstrucción que ha tenido el caso Dina Alexandra Carrión González en Nicaragua. Este sin duda es un gran avance para la familia Carrión. Sin embargo, en materia de derecho en Nicaragua, la defensora María Teresa Blandón expresa que la dictadura Ortega Murillo no dará paso para el respeto a la vida y la defensa de las mujeres nicaragüenses. Mire, el sistema de justicia en el país no está tambaleado, está desbaratado. Debo recordarles que hay una pérdida total de independencia del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia está bajo el estricto control del régimen Ortega Murillo. Luego de la intervención que la policía ha hecho en contra del Poder Judicial, ya no se puede, digamos, suponer un golpe más. O sea, el propio poder está sometido a los intereses políticos del régimen Ortega Murillo. Esta resolución de la Corte no va a cambiar esa realidad. Lo único que va a hacer es dejar en evidencia la impunidad del Poder Judicial, la inacción, la falta de independencia, pero también la falta de compromiso con las víctimas de la violencia machista. En este caso, es un caso emblemático, pues, porque Dina Carrión era una mujer y existen pruebas suficientes de que ella fue víctima de un femicidio de la familia Porto y el Poder Judicial no quiso actuar por razones que no tienen nada que ver con la justicia, que tienen que ver más con el poder, o con el poder de quienes en este caso decidieron que no iban a investigar y que iban a aceptar la idea del suicidio. Entonces, no creo que esta resolución signifique un antes o un después, sino la reafirmación de lo que han venido planteando los organismos de derechos humanos, pero también las organizaciones de mujeres que han luchado incansablemente para que, digamos, se haga justicia contra las víctimas de violencia. O sea, este caso va a reafirmar lo que ya veníamos diciendo desde hace muchos años. Ahora, por supuesto que una resolución favorable de la Corte, por supuesto que crea un antecedente, un antecedente que evidentemente habrá que tomar en cuenta cuando salgamos de este régimen, digamos, totalitario y podamos ir sentando las bases para la democracia, para el Estado de Derecho y, por ende, para un efectivo acceso a la justicia. Es importante señalar que no cesa la ola de violencia en contra de las mujeres nicaragüenses, ya que en los primeros cinco meses del año 2024 se registraron 36 feminicidios en el auge de las libertades que ha proporcionado la dictadura de Ortega a reos comunes. No pudieron destruir nuestros cimientos, escribió en su cuenta de X el ex reo político Yubran Suazo, al recordar que hoy se cumplen seis años de la quema de su casa y negocio familiar, hecho cometido en el año 2018 por la dictadura Ortega-Murillo. Por su parte, Yubran Suazo expresó a Darío Medios Internacional lo siguiente. La madrugada del 4 de julio del año 2018, encapuchados llegaron a la casa de Wilfredo Suazo, padre de Yubran Suazo. De acuerdo a las declaraciones de los familiares, unos 15 o 20 motorizados llegaron a disparar a la vivienda, para luego proceder a ingresar a la casa con la intención de matar a la familia, y al no encontrar a nadie, procedieron a prender fuego a la propiedad. Hoy se cumplen seis años de la quema de mi casa y del negocio familiar, que durante más de 50 años ha sido un referente en la fabricación de hamacas. Han sido seis años de sacrificios y de retos, pero nos hemos sabido levantar de entre las cenizas, con dignidad, con esfuerzo, con coraje, con el apoyo de muchos amigos, a quienes hoy agradecemos. Aquellos que pretendieron destruirnos no pudieron quemar nuestros cimientos, y son esos mismos cimientos los que hoy nos mantienen firmes, trabajando día a día para salir adelante, pero sobre todo permanecer fiel a esos anhelos de libertad, de justicia y democracia para nuestra patria, para Nicaragua. El activista político Yubran Suazo también expresó a Darío Medios Internacional sobre la experiencia o la capacidad de los jóvenes para construir un nuevo modelo de gestión. Pues bien, yo creo que la juventud nicaragüense ha sabido demostrar durante estos seis años la capacidad que tiene para asumir los retos y los compromisos que conlleva la lucha cívica. Si hay algo que le puede caracterizar a este sector ha sido la congruencia, la claridad y la perseverancia en demandar libertad, justicia y democracia para todos los nicaragüenses. En otras informaciones, el Ministerio de Salud de Nicaragua se mantiene en secretismo ante los casos de dengue, el cual no informa desde el primero de abril del presente año. Mientras Honduras y El Salvador han redoblado sus esfuerzos sanitarios para frenar y enfrentar los casos que se han registrado de dengue en estos países, el gobierno de Ortega solo se ha limitado a informar que están fumigando algunos sectores del país, pero no precisa datos de cuántos casos hay en Nicaragua. El último informe que se registra en la página web del Ministerio de Salud se reportan 21 casos de dengue confirmados, que según el informe esto representó una disminución del 56% en comparación a otra semana, pero no especifica qué semana. En diferentes sectores de Nicaragua, principalmente colegios, se han reportado niños con fiebres, vómitos y dolores de cabeza, pero solo lo manejan como el virus de la temporada lluviosa. El Salvador ya suma tres muertos por dengue. Las autoridades publicaron que se han registrado 187 personas hospitalizadas y 25 niños hospitalizados, cuatro infantes en estado grave, mientras Honduras registra más de 20 muertos en lo que va del año y más de 30.000 casos sospechosos de contagio, los peores registros en Centroamérica. La noche de este miércoles en la carretera Nindirí falleció un matrimonio, tras caer un árbol enorme sobre su vehículo en el que se trasladaban, quedando como único sobreviviente su hijo de cinco años de edad. Un matrimonio granadino viajaba junto a su hijo de cinco años de edad en una camioneta, cuando repentinamente un enorme árbol de chilamate se vino abajo, cayendo sobre el vehículo y causando la muerte de la pareja. El fatal accidente ocurrió anoche y quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se aprecia el momento en que una camioneta Hilux blanca circula sobre la carretera Nindirí-Sabana Grande. Cuando el árbol colapsa y aplasta la cabina, otro vehículo también fue alcanzado por las ramas, pero sus pasajeros resultaron ilesos. Las víctimas quedaron atrapadas y fueron identificadas como Fabiana Guadalupe Urbina, de 26 años de edad, y su pareja Donald Martín Balmaceda. Su hijo de cinco años logró sobrevivir aunque sufrió algunas lesiones. Donald Martín falleció de manera instantánea, mientras que su esposa murió en el Centro de Salud de Nindirí, debido a un trauma cerrado del tórax. Por lo tanto, el niño fue remitido al hospital Hilario Sánchez de Masaya. El día de hoy se celebra el 247 aniversario de Independencia de Estados Unidos, con varios shows de pirotecnia. Pero, ¿en qué lugares se podrían apreciar? Veamos, a continuación. El 4 de julio, Estados Unidos se viste de gala para celebrar su Día de la Independencia, con desfiles majestuosos y espectáculos pirotécnicos, que iluminan el cielo nocturno en todo el país. Este 2024, diversas ciudades se preparan para ofrecer eventos inolvidables, así que si quieres ser parte de la gran festividad, aquí te compartimos cuáles son los lugares y horarios donde podrías disfrutar de las celebraciones más destacadas. Para comenzar, la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., se convierte en el epicentro de las celebraciones patrióticas. La histórica avenida de la Constitución está repleta de imponentes monumentos y será el escenario del desfile nacional más grande por el Día de la Independencia de Estados Unidos, evento que comenzará a las 11.45 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde, recorriendo el tramo entre las calles 7 y 17. Y uno de los espectáculos más esperados es el show de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's, que iluminará el cielo sobre el río Hudson a partir de las 8 de la noche con impresionantes fuegos artificiales, música en vivo y actuaciones especiales. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como dariomedios.in, seguinos en nuestra cuenta en x como arroba dariomedios.nic, estamos en TikTok como Darío Medios Internacional, también estamos en Facebook como Darío Medios, o bien puedes visitarnos en nuestro sitio web dariomedios.com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma y te esperamos en nuestra próxima edición estelar. Pasen muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!